Acá estamos con Cristian González, uno de los campeones. Cristian, ¿qué se siente en este momento? Una alegría muy grande de ser mi campeón. ¿A quién se la dedica? Lo dedico al Mauri, un instructor de física y a Silvana. Acá estamos con Maxi, uno de los campeones. ¿Qué se siente Maxi en este momento? Alegría. ¿A qué se la dedicamos? A todos los que nos vienen. ¿Campeones? Uno de los campeones, en séptima. ¿A qué se la dedicás? A todos los familiares. ¿Qué se siente este día? Muy lindo. Acá estamos con el Toro, un jugador de los campeones de hoy. ¿Toro qué se siente hoy en este momento? Un día voy muy lindo. Hola, entre infancia, en la etapa de Navidad. ¿A qué se la dedicás, Toro? El jugador de mi familia. ¿Un gol que te acuerdes del campeonato que te hayas marcado? Contra Río. Ahí va. Bueno, gracias. Acá estamos con Dennis Olivera, uno de los campeones. ¿Qué se siente Dennis en este momento? Sí, mucha alegría y emoción. Acá y ahora seguir triunfando para el próximo campeonato. ¿Un gol del campeonato que te acuerdes? Todos. Todos son importantes. Sí. ¿A quién se lo dedicamos? A toda mi familia y a toda mi familia. Bueno, bien, Dennis. ¡Y yo la huy! Acá estamos con el Pájaro, uno de los campeones. ¿Qué se siente Pájaro hoy en este momento? Mucha alegría a los compañeros. Mucho sacrificio. Lleguamos medio año para salir campeón. Estoy muy contento. Bueno, ¿un gol? ¿Qué te acuerdas del campeonato? Un gol mío, no. Todos los grupos. ¿A quién se lo dedicamos? A mi familia que está allá en Salto y a todos mis compañeros y a todos para acá. Bueno, bien, a Cacique. Acá estamos con el Cacique, uno de los campeones. ¿Qué se siente Cacique vivir en este momento? Es un momento enorme. Le diría a Bárbara de disfrutar con los compañeros. ¿A quién se lo dedicamos? A todos los compañeros que hicieron el esfuerzo en todo el año para este momento y a disfrutar. ¿Cómo se vivió el baño hoy? Especionante. No hay palabras para explicar. Bueno, gracias Cacique a Cacique. Estamos con el Pato acá, uno de los campeones. ¿Qué se siente Pato vivir en este momento? Igual es un orgullo representar esta institución con todo el cuadro y feliz. ¿A quién se lo dedicamos? Se lo dedicamos a la familia y a Samir. Aquí estamos con Anthony, uno de los campeones. ¿Qué se siente Anthony vivir en este momento? ¿Cuándo? Era eso. Es que era foto. Eso me dice que era foto. No, pará. ¿Qué se siente chicos vivir en este momento? Alegría. Más alegre. Sabes que trabajo que hicimos. ¿A quién se lo dedicamos? Al tuerto. Al tuerto. A la familia. Bueno, acá estamos con el golero campeón. Nico, ¿qué se siente en este momento? Ah, es propio. Está bueno, está bueno. Está bueno. ¿A qué se lo dedicamos, Nico? A todos. ¿La mejor atajada del campeonato? Ninguna. Gracias. Bueno, acá estamos con Mauro y Luca, campeones de la séptima. Ah, nos van a contar un poquito qué se siente en este momento. No, no. Es un triunfo muy importante porque nos une a todo el grupo y nos hace más fuerte con lo que queda del campeonato. Es un triunfo muy importante. ¿Crees que nos damos una atajada, Luca, que recuerde el campeonato? Sí, en el clásico con el campeonato. Un mano a mano ahí en la Última. ¿A qué se lo quieren dedicar, chiquilines? Ah, a la familia de Cienfranos y la Monche. ¿Mauro? Bueno, gracias, chiquilines festejes.